Hola estamos en mi casa gourmet y hoy vamos a aprender a limpiar los caracoles. Estos caracoles los compramos vivos y vamos a hacerles un proceso de limpieza para después prepararlos. Lo primero que hacemos es colocarle un poco de agua, darles un baño de agua para que se despierten. Algunos caracoles vienen con una parte sólida aquí que es una baba que ellos botan para protegerse, esa partecita se la soltamos y los seguimos lavando, los lavamos para que ellos vayan saliendo y se vayan despertando. Y luego que los tengamos lavados los vamos a colocar en una taza, aquí yo ya tenía adelantado el lavado, los vamos a colocar en una taza, en una recipiente, los vamos a abrir un hueco en el centro del recipiente y aquí en este huequito les vamos a colocar un alimento. Yo los alimente con lechugas y zanahoria pelada y picada en pedacitos pequeños, en tiritas, pero también hay personas que los alimentan con harina de trigo iniciando el primer día con los primeros dos días con harina de trigo integral y un día con harina de trigo normal para que ellos se vayan purgando de lo que tienen adentro porque nosotros no sabemos que consumieron ellos antes de llegar a nuestra cocina. Entonces lo que tratamos de hacer es asegurarnos de que lo que tengan dentro sea algo saludable y no de pronto pues cualquier cosa que de pronto nos pueda caer mal a nosotros. Así los vamos a tener alimentándolos. Yo les doy un baño todos los días y los lavo todos los días para que pues porque ellos van botando sus heces y van botando babita entonces todos los días le doy un bañito y les vuelvo y les pongo la comida y esto lo hacemos durante tres o cuatro días. Después del cuarto día de estarlos alimentando, les volvemos a dar su baño, su limpieza y los vamos a dejar veinticuatro o cuarenta y ocho horas en ayuno para que ya eliminen todo lo que tienen que eliminar y ya pues procederíamos al siguiente paso. Al quinto día o sexto día después del ayuno los vamos a colocar nuevamente para lavarlos. Esta vez lo utilizamos muy bien unos con otros. Nos vamos a cerrar que no tengan nada de este paso por supuesto no les va a gustar para nada a ellos. Y cuando ya los tengamos limpiecitos vamos a colocarles sal, abundante sal para que empiecen a botar la baba. Este paso por supuesto no les va a gustar para nada a ellos. Vamos a ponerles abundante sal a todos. Y así los vamos a dejar durante diez minutos para que suelten toda la baba o por lo menos una gran parte de la baba. Luego que han pasado los diez minutos en que han estado con sal, pueden ver que ha botado bastante, bastante baba. Esto ya nos va ayudando con la limpieza. Vamos a lavar ahora los caracoles. Los caracoles, siempre con abundante agua. Los brochamos bien unos con otros para que con sus mismos caparazones se vayan lavando. Ahí podemos ver toda la baba que han botado. Y ahora vamos a proceder a lavarlos uno a uno con un cepillito. Abrimos un poquito el agua y empezamos con un cepillito a lavarles todo su caparazón. Esto lo vamos a hacer con cada uno. Y ya les muestro cuando termino. Quiero mostrarles toda la baba que ellos están soltando. Mientras los va lavando uno individualmente, va encontrando que sale de ellos todo este montón de baba. Por eso es importante hacer este proceso de limpieza. Luego que los tengamos bien lavaditos, los vamos a poner en una olla. Esta olla debe ser bien alta para que cuando empiecen a hervir botan mucha espuma, entonces no se salga. Los ponemos con suficiente agua y le vamos a colocar unas hojitas de laurel. Y como pueden ver están con suficiente agua. Iniciamos el proceso con una temperatura muy bajita como pueden ver. Y vamos a dejarlos ahí hasta que ellos vayan saliendo. Esto se llama engañar los caracoles. Ellos se van a sentir en un ambiente tibiecito y van a empezar a salir. Y así pues vamos a tener más facilidad para consumirlos. Una vez que hemos visto que han salido de sus caparazones, ahora sí vamos a poder subir el fuego para que ya empiecen a cocinarse. Ya llevan un minuto de cocción a fuego medio. Y ahora vamos a colocarle la sal. Esta sal nos va a ayudar a que empiecen a soltar más baba. Le colocamos suficiente sal. Y ahora sí vamos a dejar que empiece a cocinar un poco más. Vamos a subir un poco más la temperatura. Ponemos una temperatura más alta. Y en la medida que empiecen a hervir y empiecen a botar espuma, vamos a desespumarlos para sacarles toda esa babita que va saliendo e irlos limpiando. Como pueden ver ya empezaron a botar espuma. Y así lo vamos a hacer durante todo el rato de la cocción. Aquí la idea es hacer que boten toda la espuma posible para que nos queden muy limpiecitos. Por esto es que necesitamos una olla alta porque esto va a estar subiendo bastante. Entonces necesitamos un buen espacio en la olla. Bueno ya estando así vamos a sacar los caracoles, llevarlos al chorro de agua. Vamos a lavarlos nuevamente y los ponemos a cocinar para la segunda cocción. Vamos a lavarlos. Vamos a lavarlos. Vamos a lavarlos. Esta cocción ya la vamos a hacer a temperatura alta. Como pueden ver en esta cocción ya botan mucho menos espuma. De todas maneras vamos a desespumar lo que podamos. Pero realmente ya podemos ver que espuma no es que salga. Es decir que nuestros caracoles están limpiecitos. Aquí vamos a dejarlos cocinar durante unos 25 minutos para finalizar el proceso de precocción. Ahí ya los tendríamos listos para incluirlos en cualquiera de nuestras recetas. Bueno amigos pues así han quedado ya nuestros caracoles. Como pueden ver quedaron bien engañados porque quedaron por fuera. Esto va a ser muy importante a la hora de preparar nuestro plato y servirlo. Porque pues va a ser mucho más fácil de consumir. Y pues ya los tenemos listos. Los podemos reservar, dejar enfriar y reservar en la nevera o utilizar inmediatamente. Espero que les haya gustado el proceso. Y si les gustó nos regalen un like y se suscriban a nuestro canal. Porque vienen las siguientes recetas en donde vamos a utilizar estos deliciosos caracoles. Muchas gracias. Gracias. Gracias.